Muy buen día, estamos en la Casa Rosada, capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Soy Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la República, CFK, si te gusta más corto. Y vamos a formar parte de la página Casa Rosada, gracias a Google, en la red social YouTube. Agradecemos muchísimo a todos la posibilidad de utilizar esta formidable, formidable red social para comunicarnos, para conectarnos y bueno, contarnos las cosas que nos parezcan importantes para nuestro país y también para el mundo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la hora en que me escuches. Gracias.